...pliego de obras que nosotros ya hemos realizado en la nueva Junta de Vecinos. Ah, bueno, bueno, sí. Tenemos... ¿Qué hay y qué falta? Exactamente. Tenemos relleno de calles, iluminación completa de la comunidad. Tenemos relleno de... Arreglo de ese canal que magistralmente el vicepresidente ya disertó. Ese era un problema que tenía 20 años en esta comunidad. Ese problema tenía 20 años. Y, como dice el vicepresidente, cuando caía un chin de agua, se inundaban más de 20 familias que prácticamente quedaban incomunicadas. Pues inmediatamente llegó la nueva Junta de Vecinos, le metimos mano a eso y en 18 días resolvimos el problema. Y está resuelto. Gracias a Dios. Hemos gestionado también a través de la Dirección de Desarrollo Presidencial, Pensiones Solidarias, las inscripciones de Pensiones Solidarias para nuestro comunitario. Más de 60 personas fueron inscritas el día pasado en ese operativo para que se le otorgue una pensión solidaria a través del gobierno central. Pero en diciembre nosotros hicimos un operativo bueno, cena navideña, a más de 100 familias en esta comunidad. O sea, fue la única Junta de Vecinos que trabajó en el país con la cena navideña. Más de 100 cenas navideñas a igual número de familias, incluyendo un pollo también. Se le incluyó un pollo ahí. Del programa Súperates, ya estamos en contacto con ese programa que viene en los próximos días a inscribir personas de esta comunidad. Pero también estamos gestionando con el FEDA la entrega de 2.000 pochitas ponedoras. ¿Me invitas para yo llevarme 10 o menos? Ese programa de esas pollitas ponedoras lo vamos a hacer principalmente con las mujeres. 10 pollitas por cada mujer de esta comunidad. Ah, lo pueden criar. Imagínate tú, 10 por cada familia, la pueden criar. Exactamente. Hay gallina o huevo. Claro, y lo que ponen, cuando tú le pones, le da alimento de gallina ponedora, te ponen huevo por mi pan. Un huevo grano, si tiene huevo grano, si tiene huevo grano, si tiene huevo grano. 10 huevo grano. Sí, es que es un programa que nos tiene el FEDA desde hace ya un tiempo. Y nosotros tenemos entonces que ponernos en esto, ponernos en marcha. La confianza de los empresarios con la comunidad, eso ha sido clave, clave para el arranque de esta comunidad. La confianza de los empresarios que tenemos en nuestro cuadrante. Oye, los empresarios no querían creer, no querían creer. Ahora, con la visita de la nueva directiva, que he dicho sea de paso, nadie sale solo. Nadie sale solo. Ningún directivo, incluyendo su presidente, está autorizado a visitar a nadie solo. Tiene que ir por lo menos con dos personas, con dos directivos. Tiene que ir. Y aquí eso lo sabe todo el mundo, los directivos, la comunidad, porque nosotros nos hemos convertido también en vocero. De que las cosas se sepan aquí. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo aquí, trabajando una directiva que vino a esto, fue. Una directiva, Rey, Lía, pueblo que nos escucha a través del 993. Una directiva que vino a trabajar por el desarrollo de este sector de los barros dos. Hay muchos dirigentes que hoy querían venir para acá de fuera, pero por asuntos personales no nos están acompañando hoy aquí. Ya hablábamos, Rey, de la solución. Ahora vamos a hablar de los problemas que tenemos en la comunidad. Bueno, no tenemos un centro comunal. Esta transmisión hoy... La buena calle. Sí, pudimos haberla estado haciendo en el centro comunal de la comunidad, pero no tenemos. No hay un club aquí en la comunidad. No tenemos ni siquiera el pedazo de tierra. Andamos detrás de un pedazo de tierra. Andamos para la construcción de un centro comunal o una casa club, como se conoce en muchos sectores. Y solo que ahí se conoce en muchos sectores, como se están hablando en los sectores, como se han demostrado.